En nuestra granja vive lógicamente, nos hemos puesto como tarea y como reto lograr crear los pavitos reales. Ha sido difícil porque no sabemos cómo se hace y realmente no existe mucha información en internet sobre la forma de criarlos y de sacarlos adelante. La información que existe es una información muy técnica y pues no es muy fácil ponerla en práctica porque para eso se requieren muchos estudios, se requieren incubadoras, máquinas y la verdad no lo hemos podido lograr. Les voy a contar un poquito la historia. Nosotros tenemos una pava real hace como cuatro años, cuando la compramos ya tenía aproximadamente un año y ha puesto varias veces. La primera vez que puso, puso cinco huevos, no salió ningún pavito, no salió ni uno. La segunda vez puso huevos, salieron dos pavitos y se los dejamos a la pava y la pava los dejó abandonados y los pavitos se murieron. En la tercera vez salieron cuatro pavitos, se los quitamos y los encerramos y los tuvimos con pollitos blancos. Los tuvimos aproximadamente 20 días y se empezaron a morir. Y esta es la cuarta vez, esta vez tenemos cinco pavitos. Esta vez hicimos todo totalmente diferente, les hicimos un cuarto en un sitio donde nunca habíamos tenido pollos. Lo desinfectamos muy bien, le compramos un bombillo de los que se utilizan, de los que utilizan para calentar pollitos. El consumo es un poquito más alto, pero no importa. Esta vez no le echamos pollitos, les estamos dando comida de iniciación pollitos y le estamos poniendo antiparasitario en el agua. Ya los pollitos, los pavitos en este momento tienen ocho días. Como ustedes los pueden ver están muy bonitos, están bivarachos, están todos bonitos. Entonces, vamos a ver si lo logramos, porque uno de los retos es que logremos sacar pavitos reales. Ya con los tuiscos lo logramos, con los tuiscos pasó algo parecido. Las primeras veces se nos morían, pero lo seguíamos intentando, seguíamos haciéndolo y cada vez íbamos mejorando hasta que ya los estamos logrando sacar adelante todos. Si nacen cinco, logramos, hemos logrado que se nos críen todos los cinco. Entonces, amigos de Lógicamente, les vamos a estar contando cómo nos va con nuestros pavitos reales. Si alguien de pronto sabe cómo podemos identificar cuál es machito y cuál es hembra, les agradecemos que nos cuenten en los comentarios como para ir sabiendo cuáles son. Aquí se los dejamos, porque la verdad no los sé identificar. No olviden que todos podemos ser parte de la solución y no parte del problema, que todos podemos ayudar a completar nuestro medio ambiente y tener un ambiente completo. Nos vemos en una próxima oportunidad y vamos a seguir viviendo lógicamente. ¡Chao, chao!